Esta vaina ta, ta, este mango ta, ta, este cureta, ta, 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 ta Esta vaina ta, ta, este mango ta, 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 ta esta tan El tipo esta improvisando, del nuevo poñal del bambón Buta au with con omega, la gente lo esta gozando La mujeres esta bailando, los hombres estan vacillando Por eso es que el dolor dicen, el soy el papa del mango Esta baila está, esta es mi corta, esta es el coro está, esto está, ratata, la mujer está, y no se mata, esta es el coro está, esto está, ratata. ¿Cómo que está? Ratata. Vamos para el rollo hondo. ¡Oye, suelta! Y el gallo está puro. Tan, 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 tan. El robo está improvisando, el negro puede ser el mambo, un color como no, la gente lo está gozando, las mujeres están bailando, los hombres están vacilando, por eso es que todo lo dice. Ese es el papa del mambo, esta vaina está, este bando está, este coro está, esto sí está ratata, la mujer está, y lo sé tratar, este coro está, esto está ratata. Ratata. ¡Hábalo ahora, crimina! A nombre de tus comedores económicos y la presidencia, esta vaina está, este bando está, este coro está, esto sí está ratata, la mujer está, y lo sé tratar, este coro está, esto sí está ratata. ¡Hábalo ahora, ratata! ¡Hábalo ahora, ratata! ¡Hábalo! ¡Hábalo ahora, ratatas! ¡Hábalo ahora, ratata! ¡Hábalo ahora, ratata! Tiene salajito y bien fresquecito, tiene salajito y bien fresquecito, cuando le duele, ponemos cajito, cuando le duele, le ponemos cajito, de rosa, de lucero, que no lo como, ay que yo me muero, de lice, de arena, ay que yo lo quiero, por la noche y por la mañana. Más cabana, gana, gana. Más cabana, 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 gana. Para mi hermana de Free Music ¡Qué lo veré, qué ruido! Dueno, un talento que no tiene nombre¡ No tiene ni un horizonte Aparecerán los que hablarán mal de mí, pero yo no estoy pa' ti Ellos jugarán por lo más sagrado que tú tengas, pero querrán quitar Aparecerán los que hablarán mal de mí, pero yo no estoy pa' ti Ellos jugarán por lo más sagrado que tú tengas, pero querrán quitar Sueño, un talento que no tiene nombre, no tiene ni un horizonte Sueño, que mi música no tenga tola, como un héroe de pistola Suena Mato, vamos Mato Sueño, un talento que no tiene nombre, no tiene ni un horizonte Sueño, que mi música no tenga tola, como un héroe de pistola De verdad que estoy alante, ustedes son testigos, por eso me he buscado Y hay fila de enemigos que me tiran, hablan de mí y quieren copiar Pero el Omega indiferente, porque al hablar pongo, no está diferente En el pacífico, Omega único, y ese explícito escrito está Que el Omega ya acabó con dos, y los que están escuchando Señores míos, así sofóquense, siéntanse mal, porque el más criminal es que ya lo viene a matar Cojan cola, el Omega y auto la yola, y ustedes no son de nada Cojan cola Cojan cola, el Omega y auto la yola, y ustedes no son de nada Cojan cola, el Omega y auto la yola, y ustedes no son de nada Y a la novia mía le puse un olor, a la novia mía le puse un olor Pésela a la cosa, yo no sé qué onda, pésela a la cosa, yo no sé qué onda Ella tiene un cuerpo espectacular, ella tiene un cuerpo espectacular Y tiene un motor real que pone a gozar, tiene un motor real que pone a gozar Ella se enfocó, ya cuando va a bailar Porque todos los tigres empiezan a posear Porque todos los tigres empiezan a posear A mí no me dicen, por qué A mi chica le dicen, por qué A mi no me dicen, por qué A mi chica le dicen, por qué Qué ojito tiene, del pueblo más chulo Tiene más para arriba, del pueblo Pero que esto tiene, del pueblo más chulo Tiene más para arriba, con temanos Cuba, 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 cuba Y otra vez Cuba, y arriba Por cuál Aún fin, y la otra vaya para mi pana Lima, Lima ¡Otra! ¡Otra! ¡Uh! 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 ¡Bórala ahí, mi hijo! ¡Bórala ahí, dice! ¿A mis lo violencia? ¿Por qué? ¿A mis lo violencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué osito tiene! Má, abajo. ¡ why? ¿Por qué? ¿A mis lo violencia? ¿Por qué? Que pelo más chulo, tiene más pa' arriba Que pelo más chulo, tiene más pa' arriba Ponte meto cu, 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 cu Vuelvo, y esta vez Vuelvo, y al revés A ver, finquín Y la vuelta a taquen Y ya Yo quiero que todo el mundo saltando Todo el mundo saltando, saltando, saltando ¡Pues córrele otro flow! ¡Pues córrele otro flow! ¡Pues córrele otro flow! Primero que dice así Ven acá, ¿cuál es el miedo? Ustedes no saben que yo soy un entregado Pues yo primero tiro el tema en secuencia Y después vengo con él en vibora Con la cuchilla ¡Ya! ¡El Omen! ¡Pues córrele otro flow! ¡Con la cuchilla! ¡Ya yo te lo heo! 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 ¡Ja yo te lo heo! La gente sabe que tengo la llave Y papá por el tipo Yo tengo todo, tírense todo Ya yo maqueto, yo tengo todo, tírense todo Con el omega no Vamos allá ¡El fuerte! Ya yo maqueto, yo tengo todo, tírense todo Ya yo maqueto, yo tengo todo, tírense todo Hace tiempo caminaba por la calle invisible Porque nadie me veía y hasta parecía imposible Lograr mi sueño Pero fue tanto mi empeño que de toda la bocina de la calle De la calle yo soy dueño Y ahora sí, todos quieren del maní Pero lo que mango es mío Yo lo voy a repartir Dios bendiga a todo aquel que me quiere marginar Que me quiere ver atrás Que se quiere cruzar Porque dice que mi música está pobre letra Que le dé igual Ya me dieron el Cassandra Porque ya me nominaron Inventaron un renglón Pero yo estoy en tarima, voy bajando como ella Ya me dieron el Cassandra Pero después de lograr mi latino Pero después de los premios lo nuestro En San José de Lollano estoy bajando como hoy Será por eso Porque Dios todo lo ve Tengo tanta gente en contra que me tienen mala Es que no hay unión Esa es la situación Porque ponen al moreno Más pa' atrás que reggaeton Pero soy reggaetonero Campero sacero Pero soy más merenguero que cualquier rapero Vamos allá Juega Juega Vamos allá El fuerte Se acabó Ya yo más que tú Ya yo más que tú Ya yo más que tú Y la madre está acá Vamos allá Vamos allá Juega 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 Quítame lo malo y tíralo en el mal Quítame lo malo y tíralo en el mal Te daré una cosa que te cuidará Te daré una cosa que te cuidará Para que te tire no te haga mal Para que te tire no te haga mal Como dice el coro Alejalos de mí, alejalos de mí Alejalos de mí, alejalos de mí Alejalos de mí, alejalos de mí ¡Y a mí sos duro! ¡A mal fin! ¡Y a mí sos duro! ¡Ga, ga! ¡Golabana! ¡Ga, va, 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 va! ¡Ga, va, 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 va! ¡Ga, va, 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 va! ¡Ga, va, 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 va! ¿Y dónde está las mujeres solteras? ¡Con la mano arriba solteras! ¡Ga, va, 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 va! Con las palmas todo el mundo, con las palmas Quítame los malos y tíralo en el mar Te daré una cosa que te cuidará Te daré una cosa que te cuidará Para que te tire, no te hagan mal Para que te tire, no te hagan mal Como dice el coro Alejalo de mí, alejalo de mí Alejalo de mí, alejalo de mí Alejalo de mí, alejalo de mí Cuidado eso suyo Alejalo de mí, alejalo de mí Alejalo de mí, alejalo de mí Si no me llaman, ¿por qué me llaman? Si no me llaman, ¿por qué me llaman? Si no me llaman, ¿por qué me engañan? Al otro día al amanecer Olvide el olor de su piel Yo mejor prefiero ser traicionero Y conocer a otra mujer Aunque ella sea por interés Aunque estoy claro que yo le doy Fáltalo mismo al pantalón Aunque ella sepa que yo la quiero Por una noche y nada más Vamos, agua Para los reyes del mambo Ae, 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 papá Ae, papá Ae, vos, allá, conmigo Ae, viva, pata, bocón Ae, ae, mi sanité ya se volvió Con un retraso malacón Y la cadena en la boca Con una vela en la mano Y un ravegazo en la hoja Y a un baño en los colores Yo tengo un lujo que me ilumina Y me protege la gente De cuatro veas que hacen tapón Y un poquitito de aguardiente De cuatro veas que hacen tapón Con un tabaco en la boca De cuatro veas que hacen tapón Pa' coste de milagro, muchachos Y a un baño y a un baño Y a un baño y a un baño La bandera Y la bandera ¡Eh, eh! ¡Dímelo prima! Un ratón Y la cadena en la boca Con una vela en la mano Y un ravegazo en la hoja Y a un baño en los colores Yo tengo un lujo que me ilumina Y me protege la gente Con cuatro veas que hacen tapón Y un poquitito de aguardiente Yo tengo un lujo que me ilumina Y la cadena en la boca De cuatro veas que hacen tapón Pa' coste de milagro, muchachos Y a un baño en los colores ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Miro Gachivo! 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 ¡Mambo! 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 ¡Miro Gachivo! 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 Vamos a romper con toque Tocan, ¡está listo y orbazón! Vamos a romper con toque Tocan, está listo y sobrazón A Eleto le gusta Si tú no me quieres Es mejor que tú me dejes Si tú no me llevas No me traigas ton. ¡Suscríbete! ¡Ay no! Si es mintiéndome, eso a mí no me agrada. ¡Ay no, no, no! Me tratas así, 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 como si no fuera nada. ¡Ay no! Si es mintiéndome, eso a mí no me agrada. ¡No, no, no! ¡Gol! ¡Penares presenta! ¡Vamos allá! ¡Vamos a prenderlo! ¡Ay suerte! ¡Vamos allá, Oca! ¡Es más criminal! ¡Pero bien! Yo me equivoqué contigo, yo me equivoqué, yo creía que me quería, pero me engañé, yo pensé que era de veras, todo tu cariño. Solo me quedé, yo me equivoqué contigo, yo me equivoqué, yo pensé que me quería, pero me engañé, yo pensé que era de veras, todo tu cariño. Y ahora que tú me dejas solo me quedé, me tratas así, 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 como si no fuera nada. ¡Ay no! Sigue mintiendo, sigues mintiéndome, eso a mí no me agrada. ¡No, no, no! ¡Gol! 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 No. ¡Gol! ¡Five! 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 ¡Los manes de ataque! ¡Eh, eh! Me la tumbaron por tal de parigüeño Y la quería yo mucho, la quería yo tanto Y me la tumbaron por tal de parigüeño Me la tumbaron por tal de parigüeño Me la tumbaron por tal de parigüeño Y ahora que voy a hacer, yo soy mi mujer Que me da cariño, besos y placer Me la tumbaron por tal de parigüeño Me la tumbaron por tal de parigüeño Mujeres vuelve a mí, que quiero ser feliz Si tú no vuelves a mí, seguro voy a morir Me la tumbaron por tal de parigüeño Se me fue, se me fue, se me fue ¡Ah! ¡Vamos a la fin! ¡Viva, venga, te crees! ¡Ah, ah! ¡Hablaro, tonto! ¡Ah! 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 Dale mambo, dale mambo Para los reyes mambo Si, 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 si El jueces Llevo tanto tiempo en la avenida Siempre estoy mandando con los míos Y aquí te veo Hasta pronto Siempre estoy Yo la no quiero Todo el mundo con alto Lo que vas a hacer los mega Me frotan y buscan Los dolores que yo hago Pero lo que tengo Es misubelión La verde pata de suiza Y tú matando una chicha Pero yo te imparto Por la lirita que te aprovechan Los mega viene pulpiado Desacanzado En la calle soy duro y duro Claro que siempre ando corrao Six billetes por pila La manilla está clara mientras tanto, tú estás flaco y seco como una anguila Yo vuelo de noche como el vampiro Y tú mientras tanto, cuando me bajo del maquino, cojo el prestón, suelto un suspiro, son manidos Y nosotros estamos alante, coronando todos los días como que somos capilones de monquilo No te cruces con este tren, ya te cogeré La lírica que tengo te desaparece, que usa hacia mí Un chaqui de los dedos míos Y tú estás desaparecido, no lo iba a palo, tiraba en el mar con río Son frágiles como trajecitos, te encaje, ustedes son aguajes Pero cuando yo suelto los miembros, no venga a tener que llegar Son frágiles como trajecitos, te encaje, ustedes son aguajes Pero cuando yo suelto los miembros, no venga a tener que llegar ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Tengo la nata, la verdadera grasa Tengo la vaina, la lírica que se empata Lo tuyo en manzana podría, que solo duran dos días De que lo tuyo lo matan, me vi como de niño una coreografía Son frágiles como trajecitos, te engaje, ustedes son aguas Pero cuando yo suelto lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a tienen que llegar Son frágiles como trajecitos, te engaje, ustedes son aguas Pero cuando yo suelto lo mismo, a lo mismo, a tienen que llegar No me muevas, barrio X El Dosa El Gallo La Cigua Vamos a aprender Alevillapán Alevillapán El 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 Hay un tro de gente que quiere llevar la copia al domicil No pueden frenarme, todos juntos no pueden conmigo Hay un tro de gente que quiere llevar la copia al domicil No pueden frenarme, todos juntos no pueden conmigo Hay un tro de gente que quiere llevar la copia al domicil ¡No es vuelta! ¡Pum, pum, pum! ¿Quién dijo miedo? Dí que no, como que no ¡Vamos allá, güa! No, 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 no tengo la fina Es mejor que no desafine, no hay que mentir Que a mí se me olvide Que no lo montes en patines Tengo la vaina que se prende Yo te juro como el métolet Tú estás claro que yo lo sé hacer Tengo la merma, tengo la fina Es mejor que no desafine No hay que mentir, no hay que mentir Que a mí se me olvide Que no lo montes en patines Tengo la vaina que se prende Yo te juro como el métolet Tú estás claro que yo lo sé hacer Si te tiras te vamos a prender Te vamos a prender Te vamos a prender Te vamos a prender Prendelo oye, compañero Jesiste en tu urto Porque lo tuyo es un urto Te fuiste en el paquete Porque no tiene billetes Y si te nos gustó Porque lo tuyo es un urto Te fuiste en el paquete Porque no tiene billetes Y si te me gustó Porque lo tuyo es un culto, después de paquete Porque no tiene billetes, después de su culto Porque lo tuyo es un culto, después de paquete Porque está roto Sonido, dame conectores Vamos allá, oca La vecina mía, la vecina mía Yo por la mañana, yo por la mañana Es que a mí me gusta, de la vecina Que estás abusó, y los adictos, como me gustan Y los adictos, como me gustan El mando de la vecina Vamos Sweet Vamos Y la banda de la cara La cara Ella No es un pelado, todo No es un pelado, adiós Los hombres en el barrio Con el marido de ella, se va por trabajo Hacen una fila, a todo lo largo Hacen una fila, a todo lo largo Porque a la vecina, es que le compran su pago Porque a la vecina, es que le compran su pago Chupa que chupa que chupa que ese mango de vecina Chupa que chupa que a mí me encanta esa semilla Chupa que chupa que ese mango de la vecina Chupa que chupa que a mí me encanta esa semilla Swim Música Y yo voy a atacar Pa' sabana Y sigo en más Música Gózalo la máquina Chupa que chupa chupa ese mango de la vecina Chupa que chupa chupa a mi me encanta esa semilla Chupa que chupa chupa ese mango de la vecina Chupa que chupa chupa a mi me encanta esa semilla Música De la vecina Que es tan sabroso y esquisito Como me gusta y sabrosito Que rosadito, cómete el mango de la vecina Chupa que chupa chupa, ese mango de la vecina Chupa que chupa, chupa, a mí me encanta esta semilla Chupa que chupa, chupa, ese mango de la vecina Chupa que chupa, chupa, a mí me encanta esta semilla Mango, digo mango Mango Yo fui a comer a la casa de mi suena Porque me invitaron a esta venta cena Porque me invitaron a esta venta cena Nos estamos solos en el comedor Nos estamos solos en el comedor Para romper el silencio, yo me pregunto Para romper el silencio, él me pregunto Así te gusta el pollo, así te gusta el pollo Así te gusta el pollo, así te gusta el pollo Fue como de este cocote, este cocote Este cocote, este cocote Este cocote, este cocote ¡Ese cocote! Si te gusta el pollo, así te gusta el pollo Este cocote, este cocote, este cocote fue comprado este cocote, este cocote, este cocote, este cocote, este cocote. Y que está en la tab, del pollo el cocote, él me quiere dar, que le vamos a frecón. Y que está en la tab, del pollo el cocote, él me quiere dar. Y con la palma, la palma. 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 Y con 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 la palma.